Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa nació en la ciudad peruana de Arequipa en 1936, pero su infancia se transposió en las ciudades de Piura y Lima. Él no conoció a su padre sino hasta los 10 años, debido a que éstos habían estado separados desde su nacimiento. Este hecho se ve reflejado en sus libros, donde los personajes carecen de un padre o bien ese padre no cumplió su rol de figura paterna como debería. A los 16 años se estrenó como escritor escribiendo el drama La huida de Lincoln en 1952. Una vez convencido de que su mundo era el de las palabras, ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Estudio a Letras y Derechos en el año 1952. ¿Quién mató a Palomino Molero? Es una novela de policía negro donde el suspenso y la tensión recorren la historia que toma lugar en la ciudad de Talara, Perú. Todo comienza en la escena del crimen de un brutal asesinato en medio de la NAD, donde el Teniente Silva y Lituma, oficiales de la Guardia Civil, tardan de imaginar qué clase de persona es capaz de tanta maldad y violencia. A medida que avanza la historia, los dos oficiales llevan a cabo la investigación del homicidio con la que busca desentrañar poco a poco la espesa telaraña tejida entre un pobre cantante de boleros, el coronel de la base aérea, su hija y una larga serie de personajes secundarios que dan imagen a la realidad vivida en cierto Perú rural. Algunas de sus principales obras fueron La ciudad y los perros, 1952. Los cachoyos, 1967. Lituma en los Andes, 1993. Travesuras de una niña mala, 2006. Y algunos de los premios que logró fueron Premio Rómulo Gallegos, 1967. Premio Príncipe de Austria de las Letras, 1986. Premio Planeta, en 1993. Y Premio Nobel de Literatura, en 2010. Con su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes por base de la existencia, la rebelión y la derrota del individuo. Actualmente Arequipa es una ciudad y un área metropolitana, capital de la provincia y del departamento Mónimo. Es considerada la capital jurídica del Perú y la sede oficial del Tribunal Constitucional desde 1979, llamada también por los locales como la Roma de América. En el 2011, según las estimaciones del INEI, la ciudad de Arequipa alberga una población de 836.859 habitantes, en la ciudad propiamente dicha, conformada por 14 distritos. Se encuentra situada a orillas del río Chile, constituyéndose como la segunda ciudad de Perú más poblada. La ciudad peruana de Talara es la capital de la provincia Mónimo. La ciudad es un importante puerto petrolero que, en la década del 60 y del siglo XX, llegó a producir más del 90% del petróleo peruano. En la ciudad se encuentra la refinería y las plantas de almacenamiento de todo lo más importante en la costa norte del Perú. Asimismo, el puerto aloja una numerosa flota pesquera. También se encuentra en su territorio una importante base de la Fuerza Aérea Peruana. Banca de Chile Granada deâmara Estimate almacenamiento Planeta y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.